Te enseña muchas cosas, primero cómo organizarte, luego cómo guiar muchos cursos y en verdad te sirve mucho para la universidad. Creo que en verdad el diploma tiene bastantes beneficios. Finalmente yo creo que sí, realmente yo creo que nos ha enriquecido un montón en conocimiento. Me sirve bastante para la universidad, o sea, te garantiza un ingreso directo en muchas universidades. Te da un enfoque diferente de las cosas y además te ayuda mucho a organizarte. Te da muchas habilidades sobre pensamiento crítico y además que te ayuda a desarrollar un montón de habilidades aparte de las académicas. Y siento que en verdad sin el IB no lo habría logrado. Me pareció una opción primero más económica y segundo que es más rico tener toda la experiencia completa. Te ayuda ya sea para tu carrera, para certificar y ya no tener que llevar esos cursos en la universidad. Y opté por todo el programa porque creo que todos los cursos me interesaban. O sea, me gustaba el tema de investigar cada tema. No sé, siento que llevar todo el programa es un reto más grande y te ayuda a sacar muchas más habilidades de ti mismo. Pero llevar el programa es una experiencia totalmente distinta y muy bonita también. Para mí el IB fue una cosa súper importante. Te ayuda como a retarte a ti mismo, a entender tus límites. Es muy importante saber organizarte, saber calcular tus tiempos, porque en el colegio estás muy acostumbrado a tener las cosas no tan complicadas como las tenías en la universidad. Me enseñó varias cosas que me van a servir en la vida y en verdad creo que todos somos capaces de hacerlo. Yo siento que te da una oportunidad para un poco también diferenciarte, pero también creas necesidades del extranjero. Ya sea que te vayas o no, también lo valoran bastante una vez que tú quieres hacer un máster o un plenado después. Creo que no deberías dejar la oportunidad. Más que todo, si tienes las posibilidades de hacerlo, creo que deberías, porque somos un grupo y todos tenemos que estar igual y ayudarnos. Vas a tener muchos exámenes muy seguidos, vas a tener muchos trabajos y eso te puede ayudar a entender cómo es que va a ser tu vida de ahora en adelante. Ahora soy más organizada y sé organizar más mi tiempo, a pesar de que obviamente he tenido mis amanecidas como todas nosotras. He sabido más manejar mi tiempo y estar más tranquila y no hacerlo toda la apresurada como siempre los días. Creo que en el mundo hacen falta muchas personas muy pensantes y el programa de la IBI es perfecto para conseguir esas habilidades. Bueno, definitivamente la IBI es una oportunidad que se le da a las chicas para poder desarrollarse, conocer y descubrir una metodología que verdaderamente las lleve a mejores hábitos de estudio. Ellas van con todas las herramientas de estudio para la universidad y a listas de investigación, de estudio autónomo. Porque va a permitir que sus hijas adquieran mayor responsabilidad y es una preparación estupenda para la época que continúa, que es la universidad. Se prepara para retos exigentes. Le da una preparación para poder vencer los obstáculos que se puedan presentar durante los estudios. Además le sientan las bases para que la vida universitaria sea todo un éxito. Es un equipo muy profesional y muy cercano a las chicas. Las impulsan, les entusiasman y logran ellas pasar esta etapa y esta prueba esforzadas con bastantes resultados y éxitos. Lo recomendamos firmemente. Para nosotros ha sido extraordinario, para Ana Paula ha sido realmente espectacular. Bueno, yo recomendaría fundamentalmente por el crecimiento y la madurez que logran en este proceso. Y este año la he visto sumamente motivada con la universidad a convalidar 12 créditos por hacer el IB. También me ha dicho que está viendo las pasantías para las otras universidades. No es un sueño, no es una ilusión. En realidad los resultados son muy buenos en las chicas. Y creemos firmemente, tenemos dos hijas más en Salcantay, que apostar por el IB es lo mejor que podemos hacer con familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!